Hola mi gente, soy vuestro amigo Pepe Benavente... ...y nada, pues yo que puedo desearles... ...a todos estos herreños maravillosos... ...que en este momento pues están pasando muchas dificultades... ...pues desearles pues sobre todo lo mejor... ...y por supuesto unirme a esta campaña... ...que hacemos ahora de momento todos con estos mensajitos... ...que podemos mandar hasta yo mismo... ...lo puedo mandar desde ahora mismo... ...para poder hacer felices más... ...a toda esta gente damnificada... ...por ese terrible suceso del volcán... ...nada, un beso para todos y espero verlos pronto... ...y que Dios me los bendiga.